Jajajaja Jajaja El tiempo del pedo Jajaja Te va a enojar con vos Te va a mandar a la mierda o te va a hablar mas? Jajaja 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 Esto se s... Esto es chino Esto es chino Esta morira Jajaja Jajaja Te voy a matar cuando te或者... Te voy a orcar Jajaja ¿Dónde estás Drago? Yo sigo a mi combolegas Drago Me alegro Escuchó, pensé que no iba a escuchar ¡Guau! ¡Kill! ¡Te mataste! ¡Van dos ataos! ¡Van dos ataos! ¡Van dos ataos! ¡Dale! ¡Trago! 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 ¡Que estas tocado! ¿Dónde? ¡King! ¡Jajaja! ¡Mi PJ que muy chistoso! ¡Jajaja! ¡El chinito métete! ¡Bueno! ¡Me voy a ser! ¡Uuuu! ¡Cinito! ¡Cinito estás en seca altura! ¡Madre! ¿Ves? ¿Qué da cuenta, boludo? ¿Qué hace? ¡Ah, ya! ¡Enterma, boludo, cuando se pone la pelotura! ¡Agárrala a la moneda, tira! ¡Ay, chavo! ¡Qué roneta hay! ¡Ayúdate, ayúdate! ¡Buena, gracias! ¡Ay, que fallé! ¡Ya estaba él adelante otra vez, chiquito! Bueno, vamos, vamos... ¡Ahhh, la puta de tu madre! ¡Aaah, la puta que este Rebill parió! ¡Puebólico! ¡Me está disparando y te pones a saltar! ¡Noooo! Pero van a cerrar. No van a cerrar. No van a cerrar. No van a cerrar. No van a cerrar. ¡Gracias! Ahí se morió Chino, ven a capturar zona Dale, Chino, captura la zona, amigo Dejá de hablar pelotudece Mirá Lo que sé es matar con escopeta Si me quitan la escopeta No puedo matar Vayan a, vayan a Yo no estaba aquí capturando Casco de Es lo que pasó No vi ni me empujo para sacarme Y me sé que me maté Vamos a tener los discos ¿Qué se fue? No, 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 no Voy a traer aquí Me voy a la torre No, no, no no Estoy atrás de la lancada de Wilmot Estoy tenedita No, estoy tenedita Estoy dejecada No, recién No, recién Dejamos No, no, vamos a hablar Dejá 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 son 3 y me tienen que tirar no se pueden matar pendejo que son 3 viene y pase 2 zonas son tu 2 abajo hay una en 6 hay una en 6 hay una en 6 no hay buen counter ahora los de nuevo tus enemigos han casi ganado muestras 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 c muestras muestras No hay ninguna falta. No esta vez. El bán de iron recuerda cada resultado. Esto no va a ser tan excepcional. No feeling.